¿Qué pasa con el cambio en el perfil poblacional que vamos viendo día a día? Como decía Pascual, con el cambio en el perfil poblacional que vamos viendo día a día, cada vez pacientes de edad más avanzada, más comorbilidad, una mayor supervivencia de los pacientes son comatológicos, más pacientes sometidos a terapias invasivas, portadores de dispositivos, muchos pacientes, el 10% de los pacientes que vemos cada día tiene un ingreso en los últimos tres meses, antibióterapia previa, todo esto asociado a un tratamiento antibiótico muchas veces inapropiado desde el punto de vista fundamentalmente en patología respiratoria innecesario, este sobreuso también de antimicrobianos de amplio espectro cuando no está indicado y cuando podemos reducir y ser más específicos en cuanto a la terapia, pues conduce a una emergencia cada vez más importante de microorganismos multiresistentes que vemos nosotros en nuestros servicios de urgencias, como veremos durante la presentación, con mucha más frecuencia de lo que pensamos. Estos microorganismos multiresistentes tienen consecuencias, veis este estudio hecho en Europa, consecuencias importantes en cuanto a número de fallecimientos y en cuanto a las discapacidades que producen. Por tanto, el primer mensaje es que tenemos un problema, un problema creciente y un problema que tiene gran impacto en salud en cuanto a mortalidad y no solo eso, también en cuanto a discapacidad. Tiene importancia en cuanto a mortalidad, porque un paciente que está infectado por un microorganismo multiresistente, por el simple hecho de tenerlo, tiene mayor mortalidad que el que tiene infección por un microorganismo sensible, independientemente de la estratificación de riesgo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Debe ser una preocupación para nosotros hacer un tratamiento adecuado inicial de estos pacientes? Bueno, sabemos por la sepsis, por el código sepsis, que el primer tratamiento que nosotros ponemos es fundamental para mejorar la supervivencia de estos pacientes. Si nos equivocamos en la primera dosis de antibióticos, las dosis iniciales que ponemos en el servicio de urgencias, aunque al día siguiente modifiquemos esa pauta, el paciente va a tener un peor pronóstico que si hemos acertado a la primera. Lo tenemos claro en el paciente con shock séptico. Debemos tener claro también, como he dicho antes, que el paciente con multiresistentes fallece más. Y además, en otros supuestos, este es un estudio que hicimos en mi hospital, en supuesto de que el paciente no esté grave, sea complejo, y son pacientes que ingresan al hospital, pero sin gravedad, el equivocarnos en ese tratamiento inicial no conlleva un aumento de la mortalidad del paciente, pero sí conlleva un aumento de la estancia hospitalaria, ese paciente va a estar más de nueve días en el hospital, y por tanto, un sobrecoste del proceso. Por tanto, tiene impacto en supervivencia, impacto en costes, el primer tratamiento que ponemos en urgencias. Debemos buscar, intentar identificar a estos pacientes con alto riesgo de patógenos multiresistentes para acertar desde el inicio con el tratamiento. Claro, cómo buscar a estos pacientes es lo más complejo, porque hay múltiples escalas, scores, factores de riesgo, asociados a un modelo de infección, a otro, a una bacteria, a otra, y es difícil encontrar o es imposible encontrar un modelo lo suficientemente preciso para identificar adecuadamente a estos pacientes. Estos son modelos, por ejemplo, descritos solo en neumonía con diferentes valores predictivos positivos negativos que evidentemente dependen de la prevalencia de multiresistentes en cada uno de esos estudios. Y en aquellos donde hay alta prevalencia, pues vemos que el valor predictivo positivo es alto a costa de un valor predictivo negativo que se queda corto para la toma de decisiones. Todos son estudios que además no están realizados en nuestro ámbito, en el ámbito de urgencias. Por eso nosotros quisimos, a través del grupo de infecciones de la sociedad, hacer nuestro modelo de riesgo en los pacientes que vemos nosotros todos los días en la urgencia. Así, a través de la red, juntamos 54 hospitales y durante un año seleccionamos a todos los pacientes en que se les sacaba un cultivo en la urgencia durante su atención en urgencias, un exudado, una orina, un evocultivo o un esputo y vimos entre los pacientes que tenían un cultivo positivo intentamos identificar a través de una escala con variables disponibles durante la primera atención si podríamos construir un modelo que nos identificara esos pacientes de alto riesgo. Como veis, son más de 5.000 cepas las que estudiamos y llegamos a ese modelo de riesgo a través de variables que son, en este caso, 12 variables con esas áreas bajo la curva que veis a la derecha. Son pacientes, es un modelo que está pensado y hecho para cualquier modelo de infección de los que vais a ir que son las cuatro muestras que íbamos recogiendo respiratorio, urinario, abdominal y piel y partes blandas salvo en piel y partes blandas que el modelo no funciona probablemente porque ahí la prevalencia de esta Auxomet-IR es más alta en nuestro país y eso es un factor de confusión para establecer una buena espera de riesgo pero en los otros modelos de infección pues sí tenemos la capacidad con una precisión aceptable casi buena que marca ese 0,80 de área bajo la curva de identificar pacientes de alto riesgo para ampliar el espectro en ellos y para evitar ampliar el espectro antimicrobiano en los pacientes que no tienen estos riesgos. Con este modelo que ya os digo incluye 12 variables pues establecemos unos grupos de riesgo que nos da el porcentaje de riesgo que tiene ese paciente para tener una infección por multiresistentes claro, en los extremos está claro si yo tengo un 70% de probabilidades lo lógico es que pauten antimicrobiano de amplio espectro si tengo un 7% bueno pues voy a evitar su utilización y en los rangos intermedios en los grupos 2 y 3 pues probablemente la decisión final va a depender también de tener en cuenta la gravedad del proceso y si el paciente está grave y por tanto el tratamiento inapropiado me va a llevar a un aumento de la mortalidad ampliar el espectro y si no está grave quizá esperar a ver cómo es la evolución del paciente. Son 12 variables y es muy complejo en nuestro día a día evidentemente tener en cuenta estas variables tenerlo en la cabeza y hacer esta estrategia para la toma de decisiones por eso el grupo ha construido una página web que veis ahí el nombre donde podéis clicar hacer utilizar este modelo de riesgo y os va a dar el riesgo que tiene vuestro paciente para infección por multiresistentes facilitando la información y por tanto ayudándoos a tomar la decisión. Muchas gracias nada más. Gracias.